¿Quieres jugar Free Fire sin lag? Ah caray, eso si me interesa Quédate en este video porque el día de hoy te voy a enseñar a como tu puedes configurar el emulador MemoPlay de acuerdo a los componentes de tu computadora para poder jugar Free Fire sin lag Así que quédate porque ya vamos a comenzar Gente, en el anterior video que subí a este canal yo solamente te enseñe a como tu puedes configurar el Free Fire Y también te enseñe a como tu puedes configurar los controles para que puedas jugar al Free Fire sin ningún tipo de bug dentro del emulador MemoPlay Así que en este video solamente te voy a enseñar a como tu puedes configurar el emulador de acuerdo a los componentes que tiene tu computadora para que no tengas ningún tipo de lag Si tu quieres tener la configuración de controles para que no se te bugue dentro del Free Fire Yo te voy a dejar el video para que lo puedas ver en la descripción Ah caray, eso si me interesa Así que para configurar el emulador nosotros debemos de ir a esta opción que se encuentra acá Y le damos clic en configuraciones Se nos va a abrir esta ventana Y en esta ventana nos vamos a posicionar en donde dice motor Y vamos a ir en donde dice rendimiento Y vamos a seleccionar la opción que dice personalizado Aquí nosotros debemos de poner los componentes que tiene nuestra computadora En este caso los núcleos que tiene nuestra CPU Y la memoria que tiene nuestra computadora Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que tu puedes entender para que puedas configurar esto sin ningún tipo de problema Que buena onda Por ejemplo, si yo tengo una computadora que tiene 2 núcleos y 4 GB de memoria Lo que yo siempre hago al momento de probar un emulador Es poner la mitad de mi componente dentro de él A eso se le llama estrategia Como te dije antes Si yo cuento con 2 núcleos Lo que yo le voy a poner aquí es obviamente un núcleo Y en la memoria también tenemos que poner lo mismo Por ejemplo, si yo tengo 4 GB Aquí yo le debo de poner 2 GB Ya con esta configuración Yo guardo y voy a probar si el emulador me está funcionando sin ningún problema Maravillosa jugar Si tú notas que al momento de abrir el juego no te carga O se te queda en pantalla negra O simplemente se te sale Lo que yo te recomendaría Es que tú le aumentes un poco de memoria En este caso tú le puedes aumentar 1 GB más Le puedes poner 3 Y con esto tú ya podrías solucionar este problema Ahora si a ti te va con lag Lo que yo te recomiendo Es darle todos los componentes que tiene tu computadora al emulador Así que le vamos a poner 2 núcleos Y le vamos a poner 4 GB A pesar de que tú ya le metiste todos los componentes a este emulador Y te siguen saliendo problemas de que no se te abre el juego O simplemente se te cierra Lo que yo te recomiendo Es que tú pruebes cambiando uno de estos dos motores gráficos que tiene el emulador En este caso para empezar Yo te recomiendo que utilices OpenGL Si tú sientes que tiene estos problemas Obviamente te recomiendo que te pases a DirectX Ya con esto tú ya deberías de solucionar esos problemas Ahora si vamos a pasar con lo que sería al modo ROOP Si tú quieres instalar aplicaciones que necesiten de este permiso Tú obviamente le vas a activar En este caso yo lo voy a dejar deshabilitado Y esta opción de acá que dice optimizar memoria de GPU En este caso yo te recomendaría que tú pruebes activando esto Ya que a veces te puede funcionar Y a veces obviamente no te puede funcionar Así que te recomiendo que tú hagas un testeo A ver cómo te va cuando tú activas esta opción Ahora en esta opción de acá abajo Yo te recomiendo que lo dejes en Auto El emulador te va a ayudar a elegir Qué opción de estas dos es la mejor para ti Así que por eso yo te recomiendo que lo dejes en Auto Y esta opción de acá pues yo la tengo deshabilitada Ahora vamos a configurar una parte que también es muy importante En este caso sería la opción de Mostrar Y aquí nosotros podemos configurar lo que sería la resolución de pantalla Que va a tener nuestro emulador Aquí nosotros tenemos varias resoluciones que tú puedes ir probando En este caso yo te recomendaría que utilices la resolución por defecto que tiene tu monitor En este caso mi monitor es un Full HD Por lo tanto yo debo de elegir esta resolución de aquí Que es la de 1920x1080 Obviamente esta es una resolución en alta calidad Si tú cuentas con una computadora decente Te recomendaría que utilices la resolución de tu monitor Si tú tienes por ejemplo lag te recomendaría que bajes la resolución de pantalla Para que puedas evitar un poco lag y así ganar un poco más de FPS Como te dije si te va con lag o simplemente tienes una computadora gama baja Te recomendaría que utilices la resolución más baja Que en este caso sería una resolución en HD Si gente la resolución es muy importante A mayor resolución vamos a tener que tener una buena computadora Obviamente los FPS van a bajar ¿Acaso no los viste venir? Si tú quieres jugar con una calidad muy mala Y tener la mayor cantidad de FPS Te recomendaría que utilices la resolución más baja que te salga en el emulador Aunque a veces también tienes que tener en cuenta Que cuando tú utilizas otra resolución que no es la de tu monitor A veces esto como que se buguea Y en vez de darte más FPS Te quita FPS Así que te recomendaría que vayas probando la resolución nativa de tu monitor Y también la resolución más baja Para ver cuál de ellas te da más FPS Como te dije antes yo tengo una resolución en Full HD Así que yo voy a seleccionar esta Y ahora sí algo muy importante Los FPS Aquí la comunidad de Free Fire es muy exagerada Te dicen que con esta configuración o este bug Tú vas a poder jugar a más de 200 FPS A más de 1000 FPS Hay muchos factores por el cual esto es imposible Y el principal de ello Es que el Free Fire No sobrepasa los 90 FPS La verdad es que no tengo una explicación De por qué en los emuladores no va el Free Fire a 90 FPS Y en los celulares no va a 60 La verdad no sé cuál sea el motivo Pero si nosotros podemos jugar a más FPS Obviamente nosotros tenemos que habilitar esta casilla Y vamos a seleccionar 90 FPS Sí, solamente vamos a seleccionar 90 FPS Si nosotros queremos jugar a más de 240 FPS Nosotros primero tenemos que tener un juego Que tenga esos 240 FPS O que permita jugarlo a esos FPS También tenemos que tener un monitor Que cuente con más de 240 Hz Si tú encuentras un juego Que te permita jugar a 240 FPS Pero tú tienes un monitor a 60 Hz Déjame decirte que tú solo estás disfrutando de 60 FPS No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío No, no 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 Así que no le veo sentido Activar estos 240 FPS Ya que obviamente Nosotros no vamos a poder disfrutar De esos 240 FPS Quizás por ahí Algunos tengan un monitor de 144 Hz Obviamente vas a tener que elegir 144 FPS En mi caso Yo cuento con un monitor de 165 Hz Así que yo podría elegir estos 165 FPS Pero como te dije antes El juego no va a llegar a esos 165 FPS Así que por ese motivo Yo suelo utilizar solamente 90 FPS Ya que así yo no voy a estar obligando Y tampoco voy a estar utilizando recursos de mi computadora Para que el juego se ejecute a más de 90 FPS Y bien gente Esta sería toda la configuración que tú le tienes que hacer a este apartado Espero que me hayas entendido Y cierto Me olvidaba Para poder jugar a 90 FPS Nosotros tenemos que elegir un modelo de celular Para elegir ese modelo Nosotros tenemos que ir a esta acción que dice Característica de celular Vamos a entrar a ella Y aquí nosotros tenemos que ir a modelo de móvil Seleccionamos la opción por defecto Y aquí vamos a buscar el modelo que dice ASUS Lo seleccionamos Y con esto nosotros ya podemos jugar al Free Fire Dentro del Memo Play a 90 FPS Si tú quieres hablar dentro del juego Obviamente tienes que activar tu micrófono Para hacer eso Tenemos que ir a la opción que dice aparato Y aquí vas a seleccionar tu micrófono En mi caso ya lo tengo seleccionado Si por algún motivo tú no escuchas lo que está sonando dentro del emulador Quizás sea porque tú no tienes seleccionado tu dispositivo O tu parlante para poder escuchar Así que yo te recomiendo que aquí busques tu parlante Y las selecciones para que puedas escuchar todo lo que suceda dentro del emulador Y listo gente Esto sería toda la configuración que tú tienes que hacerle al emulador Si te preguntas si debemos desconfigurar estas opciones de acá Estas opciones yo te las voy a dejar a tu gusto Ya que son de personalización Así que una vez que tú ya termines Le tienes que dar en el botón ok Y obviamente te va a salir esta ventana Para que tú tengas que reiniciar tu emulador Te recomiendo que reinicie tu emulador Ya que así se nos van a guardar los cambios Que nosotros acabamos de hacer Y bien gente Esto es prácticamente todo lo que te quería enseñar En este tutorial Si este tutorial te sirvió Te invito a que te suscribas al canal Ya que esa es la forma en la que me puedes agradecer Suscribirte a este canal es totalmente gratis Y bien gente Esto es todo Yo me despido Y espero verte en el siguiente tutorial de este canal ¡Suscríbete al canal!